Después de la Ciudad de México, Veracruz es el estado del que más presidentes han salido. Y es que la política local suele ser una plataforma para aspirar a cargos nacionales. A lo largo de nuestra historia, ocho presidentes han venido de Veracruz, donde hay elecciones este 2 de junio. Aunque algunos cuentan más que otros. José Ignacio Pavón gobernó solo dos días. En cambio, Antonio López de Santa Ana llegó a la silla 11 veces. No todo es historia antigua. Los últimos presidentes veracruzanos que hemos tenido han sido Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Por cierto, ambos fueron gobernadores antes de saltar a la presidencia. En los últimos años, la gubernatura de Veracruz ha sido trampolín para otros cargos importantes. Fernando Gutiérrez Barrios, el funcionario de seguridad que detuvo personalmente a Fidel Castro y el Che Guevara cuando estaban en México, fue gobernador de Veracruz antes de saltar al gabinete de Salinas. Y el siguiente gobernador, Dante Delgado, fundó lo que hoy es el partido Movimiento Ciudadano. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx-elecciones.